Muy bien, ahora estamos en el área de las Fiscalías Escolares y los Jóvenes Líderes. Aquí podemos apreciar que se está llevando a cabo lo que es un concurso de dibujo y pintura y a la vez también lo que es el torneo, un microtorneo de ajedrez. Estamos con el secretario de los Fiscales Escolares, el doctor Richard Lovera. Doctor, ¿cómo se está llevando a cabo estos concursos? Muy buenos días, así es. En esta jornada de acercamiento a la población hemos visto mucha concurrencia por parte de la población y en este sentido también en el concurso de dibujo los niños y adolescentes fiscales escolares están participando en la temática por una cultura sin violencia. Ellos han iniciado hace unos minutos y vemos las creaciones y sobre todo los mensajes que ellos van a plasmar porque lo que queremos reflejar nosotros a través de esta jornada es una atención integral pero siempre promoviendo una cultura de paz, diciendo alto a la violencia. El dibujo o la pintura que se está realizando tiene que tener un mensaje, tiene que tener un contenido, ¿no? Háblenos un poco sobre eso. Sí, bien, nosotros hemos creado por conveniente que la temática para este año sea por una cultura sin violencia. Toda vez que estamos promocionando el buen trato en las instituciones educativas y también lo que es prevenir el bullying o acoso escolar, prevención de la violencia familiar y todo ello se refleja en un solo mensaje por una cultura sin violencia. Los niños han venido ya con sus bocetos, con sus dibujos y con sus creaciones que lo están plasmando en este momento. De igual manera, no podía faltar el deporte ciencia como es el torneo de ajedrez que también están participando los niños y adolescentes en esta actividad. ¿Cuáles son los premios que van a haber para los ganadores de estos concursos? Los premios son unos trofeos tanto al torneo de ajedrez como al concurso de dibujo y también de canto. De igual manera, unos quiques escolares y sus respectivas medallas para los niños y adolescentes o jóvenes que tengan una labor destacada ocupando los primeros puestos. Y para todos también tenemos ya fijado su refrigerio. Bien, profesor Marco Ruiz Mesa, a todos los niños y jóvenes que hoy día han participado, a nombre del Ministerio Público, le agradecemos por su participación en estos eventos que son importantísimos. Veo que hay nuevos talentos y gracias al profesor Marco Ruiz se ha podido hoy día realizar este torneo de ajedrez. Profesor, muchísimas gracias. Al nombre del Ministerio Público haremos llegar nuestro reconocimiento. Fuertes palmas para el profesor también Marco Ruiz, quien es el formador de los niños y los jóvenes que hoy día venimos a demostrar este talento.